México tiene tres especies de cocodrilianos, el cocodrilo de pantano, el cocodrilo de río y el caimán de anteojos, que a mediados del siglo XX, sus poblaciones disminuyeron drásticamente debido a su sobreexplotación y al comercio no regulado de sus pieles. Con esto, el gobierno mexicano decretó una serie de vedas restringiendo su aprovechamiento para fomentar su conservación, al mismo tiempo que promovió el establecimiento de criaderos en cautiverio con fines comerciales y de conservación. Después de casi 35 años de su disminución y de haber promovido las medidas para su conservación, En el 2004, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAVIO, coordinó y financió el estudio de Terminación del Estado de las Poblaciones Silvestres del Cocodrilo de Pantano. Con esto, a partir del 2011, se inició el primer monitoreo nacional con metodologías homologadas para el cocodrilo de pantano. A partir del 2021, la CONAVIO, en conjunto con el GEC MX, decidieron incorporar al monitoreo nacional al cocodrilo de río, abarcando de esta forma a las dos especies. El monitoreo sistemático es un componente crucial para una estrategia de conservación y protección, ya que genera información sobre el estado actual de las poblaciones de cocodrilos y sus hábitats en distintos tiempos y la tendencia de estos. Esta información ayuda a planificar las estrategias de manejo. Para poder llevar a cabo el monitoreo, se lleva a cabo la estimación de la abundancia relativa mediante la tasa de encuentro, cocodrilos entre kilómetro lineal, llamado DVN o método de detección visual nocturna. Luego, se procede a la captura de organismos, MRE o método de marcaje y recaptura de ejemplares. Este método ayuda a determinar el sexo, conocer el estado de salud de los cocodrilos, además de ver la tasa de crecimiento, desplazamiento. Otro paso es la localización de nidos, USN, o método de ubicación y seguimiento de nidos. Con esto, se estima la reproducción de los cocodrilos en la población y, por último, se caracteriza el hábitat, EMH, o método de evaluación y seguimiento del hábitat. Esto ayuda a establecer los tipos de vegetación en el área y su relación con las actividades humanas. Debido a la importancia del cocodrilo en el ecosistema como especie bandera, así como su alto valor ecológico y económico, es necesario conocer la situación actual de las poblaciones dentro de su distribución natural en territorio nacional, para el beneficio de la especie y del potencial aprovechamiento sustentable por parte de las comunidades en un futuro.